¡Uff! ¡Me irrita trabajar con tanta presión! ¡Uff! ¡Estoy hasta el gorro de que seas tan arrogante! ¡Uff! ¡Estoy harto de trabajar tanto! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy... ¿De qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? Pues queridos amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo expresar sensaciones en español. Os voy a ayudar a expresar estas sensaciones, muchas de ellas van a ser sensaciones positivas, muchas otras, muchas, muchas otras, van a ser un poco más negativas, como sensaciones tristes, que expresan tristeza, o sensaciones que expresan enfado, que expresan rabia. ¿Vale? Y todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues todo esto, os lo voy a explicar con un poquito de gramática también. Y es que, en el vídeo de hoy también, vamos a aprender a diferenciar del infinitivo, infinitivo... Vamos a aprender a diferenciar entre el infinitivo y el subjuntivo. Yo os lo voy a explicar en todas las estructuras. Así que, no os vamos a esperar más. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, antes de empezar a explicaros un poco el contenido de este vídeo, quiero que sepáis que justo por aquí, os dejo acceso al vídeo de la semana anterior, de la semana pasada, donde os explicaba cómo dar consejos en español. Y este vídeo me parece muy interesante, porque tiene una estructura muy parecida a lo que vamos a aprender hoy. Así que, yo os lo dejo por ahí, y si después de este vídeo, queréis echarle un vistazo, pues no dudéis en hacer clic ahí y ver el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con el contenido, vamos a empezar a aprender cómo expresar sensaciones en español. Tengo que decir que la mayoría de estas sensaciones que vamos a aprender en el vídeo de hoy, son un poco negativas, o son sensaciones un poco de enfado. Pero bueno, creo que son bastante útiles, porque las utilizamos mucho en el día a día, en general. Algunas van a ser formales, y otras van a ser un poco más... no informales, pero... quiero decir... No informales, pero del español del día a día. Del español del día a día. Yo os voy a explicar el significado de todas, no os preocupéis. Bueno, pues vamos a empezar con la primera forma de expresar sensaciones, y es con el verbo estar. Estar, ¿vale? Algo muy fácil, Vicente. Estar, pero después tenemos que añadir pequeñas palabras, o pequeñas estructuras, para expresar lo que queremos decir. ¿Vale? La primera de ellas es estar cansado o cansada de algo. ¿Vale? Si yo quiero decir que yo estoy cansado de trabajar, por ejemplo, en este caso, en la oración, la persona, el sujeto de las oraciones es, yo estoy cansado de trabajar. ¿Vale? Sin embargo, cuando ya queremos expresar, yo estoy cansado de que... otra persona... estoy cansado de que... y ya tenemos que decir una persona diferente. Mi mujer, tu mujer, tú, ellos, nosotros, etcétera, etcétera. Ya pasamos al subjuntivo. Yo estoy cansado de que mi mujer trabaje mucho. ¿Veis la diferencia? Con infinitivo es, yo estoy cansado de trabajar mucho. ¿De trabajar quién? ¡Yo! Sin embargo, si ya pasamos al subjuntivo, añadimos ese que... ¿Vale? Estoy cansado de que nosotros trabajemos mucho. ¿Veis la diferencia entre infinitivo, estoy cansado de, más infinitivo, y el subjuntivo, estoy cansado de que... subjuntivo, expresando la otra persona. Pues así es, más o menos, cómo funcionan todas las estructuras que os voy a explicar hoy. Así que, vamos a continuar, y ahora vamos a ir ya un poco más rápido. La segunda estructura es, estoy hasta el gorro de... Estar hasta el gorro de algo, es cuando ya no puedes soportar más una situación. Estar hasta el gorro de algo, es una expresión, no es formal, yo no la utilizaría en textos, no la utilicéis en textos, se utiliza mucho en el lenguaje hablado, pero en español del día a día. ¿Vale? Tened cuidado, y no lo utilicéis si estáis en un contexto más o menos académico, formal, o en un trabajo, en una entrevista de trabajo, ¿vale? En lugar de estar hasta el gorro de algo, podéis decir, si queréis un poco más formal, estoy harto de... Los dos funcionan con la misma estructura. Estar hasta el gorro de, o estar harto o harta de. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. En mi barrio hay muchos coches, y yo estoy harto de buscar aparcamiento todas las noches, durante casi una hora. Yo estoy harto de buscar aparcamiento. ¿Vale? O sea, el que busca aparcamiento soy yo, por lo tanto, utilizamos el infinitivo. Sin embargo, si yo quiero cambiar el sujeto, ya sería, estoy harto, o estoy hasta el gorro de que la gente aparque mal. Subjuntivo. Estoy hasta el gorro de que la gente aparque mal. ¿Veis la diferencia? Bueno, vamos a ser un poco más positivos, y os voy a enseñar otra expresión para expresar sensaciones más positivas, mucho más positivas. Y es, estoy encantado de... Yo, por ejemplo, estoy encantado de hacer este vídeo para enseñaros español. Y estoy encantado de que aprendáis mucho con este vídeo. ¿Habéis visto la diferencia? ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente estructura, quizás puede parecer un poco más difícil, pero ya veréis que no. Y es la estructura de con el verbo PONER. PONER de mal humor, o PONER de los nervios. Bueno, cuando alguien o algo te pone de mal humor, significa que esa persona te enfada, o esa situación te enfada. A mí me pone de mal humor que no le deis me gusta a los vídeos. O me pone de los nervios que me llamen de los servicios de marketing por teléfono. Me pone de los nervios. Pues bueno, estas dos estructuras, poner de buen o mal humor, también puede ser de buen humor, si queréis, aunque no es tan frecuente. PONER de buen o mal humor, o PONER de los nervios, se utilizan igual que antes, con infinitivo o con el subjuntivo. A mí me pone de los nervios escuchar ruiditos cuando estoy en silencio. O me pone de los nervios que los vecinos hagan ruido. ¿Veis la diferencia? ¿Vale? Ahora tengo que aclarar una cosa. Si después me pone de mal humor, me pone de los nervios... Si queréis añadir CUANDO, ya olvidaos del infinitivo en subjuntivo. ¿Vale? Si yo digo, me pone de mal humor CUANDO, ya vamos a por el indicativo. Es un error muy común, ¿eh? Así que atentos. Me pone de mal humor CUANDO, negativo, los vecinos hacen ruido. Ya estamos cambiando cuando ponemos ese CUANDO. ¿Vale? Si queréis utilizarlo, vale. Si a lo mejor no tenéis el nivel suficiente como para expresaros en subjuntivo, pues lo podéis utilizar. Pues a mí, por ejemplo, la estructura de antes era de... Estoy hasta el gorro de que CUANDO vengo a mi casa, nunca encuentro aparcamiento. Muy bien, y pasamos al siguiente verbo. Es dar vergüenza o dar pena. Y se utiliza como antes. Me da vergüenza o me da pena. Depende o no si añadimos el qué, si vamos a hablar de otra persona. Por ejemplo, me da vergüenza hablar en público. Me da vergüenza a mí hablar en público, a mí también. Pero, sin embargo, podemos decir, me da vergüenza que me escuche la gente cuando hablo en público. Que me escuche la gente cuando hablo en público. Ya estamos cambiando los sujetos. Por lo tanto, utilizamos el subjuntivo. Me da vergüenza que me escuche la gente. Ahí va el subjuntivo. Al igual me da pena. Me da pena ver perros abandonados, por ejemplo. O me da pena que la gente abandone perros. O abandone a los perros. Estas dos construcciones que os he enseñado, me da vergüenza o me da vergüenza que, me da pena o me da pena que, son bastante comunes. En el español he hablado del día a día aquí en España. Siempre digo aquí en España, porque sabéis que yo soy español. Entonces, muchas veces no tengo conocimientos de otros países de habla hispana. Por lo tanto, a veces no puedo enseñar lo que no sé. Pero aquí en España, son súper, y digo súper, frecuentes estas estructuras. Las escuchamos en el día a día constantemente. Así que, tomad nota. Tomad nota, porque estoy encantado de poder ayudaros. O me va a poner de mal humor, que no aprendáis hoy. Muy bien, hispanófilos y hispanófilas. Y vamos a terminar con tres verbos. Simplemente. Funcionan igual que el verbo poner o dar. ¿Vale? Y son el verbo entristecer, irritar y alegrar. Me entristece o me entristece que, me irrita o me irrita que... Ahora os voy a enseñar que es irritar. Y me alegra o me alegra que... Bueno, entristecer, suena familiar. Entristecer, triste, poner triste, me entristece, básicamente significa que me pone triste. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que si estamos estudiando un nivel más avanzado, pues en lugar de decir me pone triste, utilizamos me entristece. Estamos cambiando, variando un poquito nuestro repertorio lingüístico, nuestro léxico, que eso viene muy bien si tenéis que hacerlo en un examen. Por ejemplo, me entristece... Lo mismo que he dicho antes, el mismo ejemplo, ¿vale? Me entristece ver perros abandonados. O me entristece que la gente abandone perros o abandone a los perros. La misma forma de utilizar la gramática que en todas las que hemos visto hasta el momento. Y después tenemos irritar. ¿Qué significa irritar? Irritar es cuando algo te llena de ira, cuando algo te empieza a enfadar, cuando por dentro de ti, por dentro, empieza a surgir una sensación de ira. De enfado. Me irrita que hagas ese ruidito con los pies. ¡Ah! Me irrita que la gente siempre tire las colillas al suelo. Bueno, ¿veis la diferencia? ¿Vale? Creo que ha quedado bastante claro. Si no ha quedado claro, vamos a hacer una cosa. Quiero que os desahoguéis. Quiero que dejéis un ejemplo hablando de enfado. Por ejemplo, podéis decir, me pone de mal humor que... Y el subjuntivo, o me pone de los nervios que... Y podéis poner un ejemplo, ¿vale? Me encantaría que dejarais un ejemplo, porque siempre me encanta cuando abro un vídeo y veo... Por ejemplo, hace tiempo hice un vídeo poniendo ejemplos de... ¿De qué era, Vicente? ¡Ah sí! ¡Amenazando! Os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Era sobre cómo más el subjuntivo. Cómo no hagas esto, cómo no, no sé qué... Con el subjuntivo era una forma de amenazar. Si queréis ver el vídeo, os lo voy a dejar por aquí arriba, ¿vale? Creo que es bastante interesante, porque es una forma de amenazar con el subjuntivo. Y os lo voy a dejar por ahí, ¿vale? Podéis verlo después. Bueno, pues lo que quiero que hagáis es que dejéis un ejemplo con algo que os ponga de mal humor. Me pone de mal humor que Vicente no me conteste. O me pone de mal humor, o me pone... ¿cómo era? O me pone de los nervios cuando Vicente no sube vídeos. No, he dicho ¿cuándo? ¡Ah! Y he utilizado el indicativo. Es verdad, porque os he dicho antes que cuando ponemos CUANDO, utilizamos el indicativo. Me pone de mal humor, o me pone de los nervios que Vicente no suba vídeos. Ahí sí utilizamos el subjuntivo. Bueno, y pasamos a la última, para terminar el vídeo, algo mucho más positivo, y es ¿Me alegra qué? Me alegra que estéis aquí viendo este vídeo. Porque me alegra enseñar a la gente. Me alegra cuando... Me alegra cuando vosotros podéis tomar notas, aprender, y practicar con los vídeos que subo. ¡Muy bien, hispanófilos e hispanófilas! Pues si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar el ejemplo que os he dicho antes, mostrando vuestro enfado. Pero bueno, espero que sólo sea para dejar un ejemplo, no sea un enfado de verdad. Y bueno, si tenéis alguna forma diferente de expresar sensaciones, hay bastantes más, ¿vale? Yo os he enseñado las más importantes, y que os pueden venir bien, para un nivel alrededor entre el B1... Bueno, diría yo, un B2, máximo C1, ¿vale? Pero si conocéis otras formas, otras formas de expresar sensación... Otras formas de expresar... Ups... Tengo hipo. He desayunado muy rápido, y ahora tengo hipo. Si conocéis otras formas de expresar sensaciones, por favor, dejadlo en los comentarios, que si me parece una forma bastante interesante, la pondré la primera en los comentarios, para que todos los estudiantes puedan verla. Siempre hago eso en los vídeos, ¿vale? Y bueno, pues por último, muchas gracias una vez más, por estar aquí y ver este vídeo. Si te ha gustado, da un like, que para mí significa muchísimo, que deis like a mis vídeos, me ayuda mucho para seguir creando otros vídeos, y bueno, si no estás suscrito al canal, pues no olvides suscribirte, justo abajo, en el botón rojo. Y bueno, pues espero que sigas aprendiendo español, y que todo vaya genial. ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!